Esta mañana el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Moni del país inició una movilización paralizando sus funciones por dos días, dejando a cientos de pacientes sin atención odontológica. La medida radica en que los funcionarios se sienten discriminados por el Minsal debido a que ha subido bonos a los médicos, pero ellos quedaron fuera de esa propuesta. De acuerdo a lo señalado, hay un estímulo que está entregando el Minsal a los médicos para evitar que se vayan del sistema público, el cual no fue asignado a los dentistas. Y ese estímulo no consideraría a los otros profesionales de la misma ley 19.664 que somos dentistas y químicos farmacéuticos. Se otorgaría únicamente a los médicos. Obviamente lo que pasa es que se produce un quiebre de la ley en el fondo o una discriminación justamente hacia un tipo de profesional. Esta es una movilización de advertencia, dijo la profesional, explicando que los pacientes que no van a ser atendidos en estos días, los que suman varios cientos, serán reagendados, lo que significa que sus horas van a sufrir un retraso. Los pacientes fueron reagendados, por lo tanto van a ser atendidos. ¿Cuándo? Depende de la especialidad. Hay especialidades que tienen mucha demanda, ortodoncia y otras, donde a lo mejor no va a ser pronta la nueva hora que se les dé. En otras especialidades puede ser más pronto. ¿Cuántos pacientes se dejan de atender? De las razones de este paro que le mencionó la doctora, es solo la punta del iceberg. Hay muchos otros problemas en salud bucal a nivel nacional que el colegio está hace tiempo tratando de discutir con el ministerio y no hemos sido escuchados. Lo bueno de esto ha sido que nos ha servido para unirnos mucho. Nosotros somos un colegio que tiene profesionales muy individualistas, siempre en su box. En cambio este tipo de cosas nos ha servido para unirnos mucho a nivel de todo el país, lo cual ha sido muy bueno. El paro de dentistas se va a llevar adelante entre hoy y mañana y esperan que al menos el Minsal haga un mea culpa con ellos y atienda sus demandas que creen legítimas. Gracias.